Estás escuchando FIB Radio, vida y movimiento al norte de la ciudad. Transmitimos desde Avenida Huitzilhuatl, número 51, Colonia Santa Isabel Tola, Delegación Gustavo Amadero, Código Postal 07010, Ciudad de México. FIB Radio, vida y movimiento al norte de la ciudad. Los martes ni te cases ni te embarques, mejor conéctate a Multicultura, un recorrido por la historia y la cultura de México y el mundo. A las 5 de la tarde, a través de FIB Radio, en faroindiosverdes.info. Estamos a segundos de establecer contacto tú, nosotros y todos los que nos escuchan, a través de FIB Radio. Son las 5 de la tarde, hora de Multicultural con Fernando Barrientos, a través de FIB Radio. Hola. 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 Tengo aquí un retraso. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en la fábrica de artes y oficios Faro Indios Verdes al norte de la ciudad de México, en esta bella cuenca que alberga a la ciudad más chipocles del mundo. Estamos en una emisión más de Multicultural. Nos escuchan a través de faroindiosverdes.info. También nos escuchan en la plataforma de Tuning. Ahí estamos como FIB Radio. Nos escuchan también en la nochecita, si no tienen tiempo y escucharnos en vivo y en línea. En la tarde llegamos, en la tarde noche llegamos y les ponemos el podcast. Estamos en una emisión más de Multicultural en esta tarde soleada. Déjenme ver qué día estamos, porque la verdad siempre se me olvidan los números de los días. 15 de mayo de 2018. Estamos transmitiendo. Estamos muy emocionados. El día de hoy es la primera vez que utilizamos esta plataforma. Esta plataforma de YouTube para hacer una transmisión en directo. Esperamos que les guste. Esperamos que sea de su agrado esta transmisión que vamos a iniciar el día de hoy. Como tengo que mover un montón de controles, no vamos a poner fondo musical para que no me haga más bolas, porque hay que mover cámaras, switchearle. Hay que mover, perdón, es que me eché hace rato unas gorditas de chicharrón. Y me está dando la indigestión, la digestión más bien. Fernando Bardiento Cervantes en La Voz. El día de hoy tocaremos tres temas, tres temas, algo de literatura, algo de un escritor jalisciense, un escritor que hizo clásicos, muchos títulos. Algo también acerca de los nativos americanos de América, los nativos americanos, los Hopis. Dejémonos de que son indios, de que son indígenas. Vamos a llamarles respetuosamente los nativos americanos, los Hopis. Y también algo de blues, algo de blues con el que inicia con este famoso club de los 27, Robert Johnson. Hace algunas semanas que pudimos transmitir, les contábamos la historia de Puggini, de Paganini, no igual Puggini, de Paganini. Y él se decía que le había vendido el alma al chamuco, el alma al diablo, para poder ser famoso, para poder tocar como los mismísimos ángeles. Por allá por los 1800, pasa algo muy similar de este lado en América con Robert Johnson. Les platicaremos un poquito de esa historia. El día de hoy empezaremos con Juan Epomucerno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Más cortito y mejor conocido como Juan Rulfo. Él nace en Apulco, en San Gabriel, en el distrito de Sayula, en Jalisco, allá por 1917. El 16 de mayo, precisamente, mañana cumpliría un año más de vida. Y muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos libros. El Llano en Llamas, compuesto en 17 relatos y publicado en el 53. Y la novela Pedro Páramo, publicada para el 55. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y post-revolucionarios de México. Sus personajes representan y reflejan lo típico del lugar con sus grandes problemas socioculturales enhebradas con un mundo quimérico. La obra de Rulfo y, sobre todo, aquella de Pedro Páramo, es el parteaguas de la literatura mexicana que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió la experimentación narrativa, como es el caso de la generación del medio siglo en México o de los escritores pertenecientes a lo que se llamó, conoció como el boom latinoamericano. Huérfano de padre a los 7 años, debido a la revolución cristera que sufrió México en esa época, 4 años después fallece su madre para el 24, inicia sus estudios de primaria. En el 29 se traslada a San Gabriel y vive con su abuela, pero posteriormente acabó en el orfanatorio Luis Silva. Hoy, Instituto Luis Silva, en la ciudad de Guadalajara, del que no tuvo muy buenos recuerdos, y él mismo lo califica como correccional en una entrevista en el 77. En 1933 intentó ingresar a la Universidad de Guadalajara, pero al estar esta en huelga, optó por trasladarse a la Ciudad de México y asiste de oyente al Colegio de San Ildefonso en 1934. Comenzó a escribir sus trabajos literarios y a colaborar en la revista América. En fin, les voy a poner algo de Rulfo, un cuento, nada más que déjenme encontrarlo, porque ahora no sé ni en dónde estoy. Un cuento, un cuento de los más conocidos por Juan Rulfo. Este se llama ¿No oyes ladrar los perros? ¡Ahí les va! Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo, si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada, ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira, bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo, trepándose las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tambaleando. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de afuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Baja. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí, sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo en la espalda. Y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío. Temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daban, y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en el pescueso, les arandeaban la cabeza como si fuera una zonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua, y cuando acababa, aquello le preguntaba. ¿Te duele mucho? Algo. Contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana, o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía. Ahí estaba la luna, enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba los ojos, y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. No veo por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él, acá abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones, encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro, y Tonaya no se ve, ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a Tonaya como dé lugar. Allí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando desde hace horas. Y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco, dio dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a Tonaya. Bájame. Su voz se hizo quedita, apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete ahí arriba. Al cabo, te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía echar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo. Por eso lo hago. Ella me reconvendría, si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen. Como estoy haciéndolo, es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. MULTICULTURAL Duraba hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor, y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya, para que le liven esas heridas que le han hecho. Yo estoy seguro de que cuando se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa, con tal de que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso, porque para mí usted ya no es mi hijo. He maldecido la sangre que usted tiene de mí, la parte que a mí me tocaba, la he maldecido. He dicho, que se le pudra los riñones, la sangre que yo le di, lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y así no. Ahí está mi compadre tranquilino, el que lo bautizó a usted, el que le dio su nombre. A él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo, o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz del pueblo. Pero al menos deberías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque lo hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez si yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia en la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que descansa en paz, quería que te criara fuerte. Creía que cuando tú crecerías irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies balanceándolo de un lado para otro. Y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Llora, Ignacio. Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir no tenemos a nadie a quien darle nuestra lástima. ¿Pero usted, Ignacio? Ahí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo. Lo ojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros. ¿Y tú no los oías, Ignacio? Dijo. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. Ya estamos de regreso. Ya estamos de rebote en multicultural. En la fábrica de artes y oficios faro-indios verdes al norte de la Ciudad de México. En esta bella cuenca que alberga la ciudad más chipocles del mundo en una botella de mar de los martes. Estas botellas que lanzamos ya saben desde este oasis de esparcimiento y cultura al norte de la ciudad a ese inmenso mar de la internet esperando que de aquel lado alguien la escuche alguien la oiga. Alguien comparta con nosotros este mensaje que les guste que les deje algo de provecho. En fin en esta tarde hoy sí bastante calurosa aquí al norte de la ciudad el sol está a todo lo que da. Nos escuchan a través de faro-indios-verdes.info también en la aplicación para teléfono celular de Tuning ahí estamos como Fib Radio esa aplicación está en la tiendita van la buscan la descargan es gratuita para que nos escuchen en el tráfico si van de regreso a casa si están comiendo si tienen datos por supuesto y si no en la nochecita llegamos les ponemos el podcast para que nos escuchen a la hora que ustedes quieran claro si ustedes gustan también tenemos en Twitter uno que es de arroba multicultura Fib por si nos quieren echar un texto hablando hoy de en esta en esta primera sección de Juan Rulfo este que da inicio a lo que fue el boom latino americano para 1930 participa en la revista México para el 45 publica para la revista Pan de Guadalajara los cuentos La vida es muy seria en sus cosas y nos han dado la tierra así como Macario se establece en la ciudad de México para el 46 se publica el cuento de Macario en la revista América y para el 48 se publica La cuesta de las comadres y en 1950 Talpa y El Llano en Llamas para el 51 la revista América publica el cuento Diles que no me maten y en el 53 el Fondo de Cultura Económica integra El Llano en Llamas al que pertenece el cuento nos han dado la tierra en la colección Letras Mexicanas y en el 55 se publica Pedro Pedro Páramo pero vamos a ponerles una rolita una rolita no precisamente de aquella época pero si tiene que ver esta rola con la cuestión musical más o menos más o menos de aquella época esta es de un compa que se llama Antonio Vibriesca esta se llama La Llorona ahí les va La Llorona Multicultural Multicultural Estás escuchando FIB Radio, vida y movimiento al norte de la ciudad. FIB Radio, vida y movimiento al norte. FIB Radio, vida y movimiento al norte. FIB Radio, vida y movimiento al norte. La aventura de escribir autografía. Ocho milímetros. Ecocultura. Pepenando los libros está en los mejores eventos. Ya están en su programa favorito La Cascarita. Ya estamos al aire aquí en Puros Cuentos. ¿Qué se hago con el show? Hola, hola, ¿qué tal? Escuchas FIB Radio. Multicultura, historia y cultura en un clic. Regresamos. Multicultura, historia y cultura en un clic. Ya estamos de regreso Ya estamos de rebote Ahora sí podemos rebotar Ya estamos de rebote En Faro Indios Verdes Al norte de la Ciudad de México En esta edición más de Multicultural En estas botellas de mar Que lanzamos ese inmenso mar Ese inmenso mar de la Internet Hablando hoy De tres temas Tres temas que nos encarga la producción Algo de literatura con Juan Rulfo Algo de leyendas y mitos Algo que se considera leyenda Que se considera mito Dentro de todas estas historias Acerca de la creación de la humanidad Traemos esta que es Al parecer de la producción bastante Bastante interesante Esta historia Que tiene que ver Con todas esas historias Que cuentan Los viejos Más viejos Más viejos Más viejos Más viejos Más viejos Más viejos Antes de que muchas doctrinas actuales Fueran redactadas Existían tradiciones orales Que se habían transmitido De generación en generación En Mesopotamia En Grecia En Egipto En Roma Y por supuesto En América Menos difundidas Porque la cultura europea Cuando no vino A colonizar Vino Como en el caso De Norteamérica A tratar de exterminar A los nativos americanos Pero Aún así Se cuentan Estas historias La mayoría De estas leyendas Hablaban de poderosos Dioses y diosas La historia moderna Ha relegado A estas leyendas A estatus de mitos Y no son vistos Como registros Históricos Como Es que tantas culturas Diferentes Que no tenían Nada en común Tuvieran tantas Semejanzas Entre sí Los nativos americanos Hopis Es el pueblo americano Más antiguo Del continente Una cultura milenaria Los Hopis Una pequeña nación De más Menos Diez mil Individuos Que habla La lengua Muy similar A la que se habla Casi en toda América Del norte Y centro Es la Yutoazteca Se establecen En el área Actualmente conocida Como las cuatro esquinas Que es el cruce De las fronteras De Arizona Nuevo México Y Utah Y Colorado En Estados Unidos Hogar de varias tribus De nativos Los navajos Entre los pueblos Que habitan por ahí El nombre original De los Hopi Era Hopituxi Nujmu Que significa Las personas Con fines pacíficos Los conceptos Como la moral Y la ética Están muy arraigados En las tradiciones Del pueblo Hopi Esto implica El respeto Por todos los seres Vivos Por la naturaleza En su conjunto Para ellos Toda vida es sagrada Los animales Los árboles La vegetación El agua El planeta entero Sus costumbres Y tradiciones Se adentran En lo más profundo De la prehistoria Pero no en su actual Emplazamiento Allá en el Gabacho Sino en un lejano Territorio Que los Hopi Llamaban Cascara Y que fue víctima De guerras Y cataclismos Que a punto Estuvieron de exterminar A toda la raza humana Entre estos pueblos Los Hopi Son herederos De este legado Cultural y religioso Entre ellos Los Anasazi Que es una cultura Que tal vez La producción Nos eche la tarea De hablar alguna vez De ellos Algo muy interesante Aunque no se sabe Con certeza Si la continuidad Entre ellos Es étnica O solo geográfica Los Hopis Adoptaron Algunas creencias Anasazi Entre ellas La adoración A Cocopeli Y a los Cachinas Que eran espíritus La realización De ceremonias colectivas Bueno no eran espíritus Eran entes físicos Que convivían Entre ellos El uso De las kivas Que por cierto Estas kivas También se dice Que pudieran ser Como aquella cueva Llamada Chicomostoc Por los mexicas Ya que ellos Siempre se declararon De ser linaje Tolteca Y que los antropólogos Modernos No logran aceptar La tradición oral De los Hopis Es compleja Dado que No constituye Un corpus De creencias Estructurado Y documentado Como en otras culturas Sino que se basa Sino que se basa En una tradición Oral No dejaron Nada escrito Como los sumerios Pero Ni como los De la cultura Hindú Pero 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 la fueron Transmitiendo De manera Oral A través De los siglos La ardua tarea De armar Este compendio Y todas Estas ideas Unificarlas Ha sido realizada Desde 1960 Por Frank Waters En su obra El libro De los Hopis Precisamente En dicho libro El cual Es una exhaustiva Recopilación De la tradición De los Hopis Y que constituye Virtualmente Su biblia Estoy mascando chicle Tengo ese mal hábito Pero es que Aquí en la cabina Hace mucho calor Y se reseca Mucho la garganta Entonces voy a Evitar estar Masticando chicle Los indios Hopi Afirman Que sus antepasados Fueron visitados Por seres Procedentes De las estrellas Que se desplazaban En escudos volantes O pájaros tronantes A quienes Ellos consideraban Virtuosos Estos seres Los Kachina Los nombraban Arquitectos Se dice Que les otorgaban Una vara Y esta vara Se repite En muchas culturas Antiguas Como les digo Tal vez La producción Nos anda encargando Esto de la vara O de las bairas Que se repiten Muchas culturas Antiguas Y con ella También Podían dominar El arte De cortar Y transportar Enormes bloques De piedra Que es lo que dicen Así es como Llegaron a construir Túneles E instalaciones Subterráneas Estos salvadores Eran los Kachinas Que significa Sabios Ilustres Y respetados Estos Kachinas Logran poner A salvo A su pueblo Más bien A todo el pueblo De uno de los cataclismos Que fue cuando Desapareció Cascara O Los científicos La consideran Lemuria Y de ellos Aprendieron a observar Las estrellas Cortar raíces Aplicar leyes Y una larga lista Más de actividades Se multiplicaron Como pueblo Y de ellos Surgieron nuevos clanes Y naciones Que se extendieron Por toda América Los Kachinas Ayudaron a los elegidos A trasladarse A nuevas tierras Esto es Algo de lo que contaban Los viejos Más viejos Que los más viejos A ver si les late Ahí les va Esta Historia Eran tiempos En el que el mar No estaba en donde está Y la tierra Tenía diversas formas Unas formas Distintas a las actuales Esta Es la leyenda Que se va deformando Y olvidando Al paso de los siglos Hace muchos miles de años Estuvo en el cielo Una gran batalla Que se llamó En el sistema De Pleiades La gran guerra cósmica O la guerra de los mundos Participaron en ella Los reactores planetarios De las estrellas Sirio Vega Y Mira Su reto Era el de apoderarse De vastos campos gravitacionales Que abarcaban las tres estrellas Con todos sus planetas Cada uno Defendió su parte Y ninguno ganó esta guerra Mientras la batalla Mientras la batalla sucedía Millones de seres Salieron en búsqueda De refugio A planetas De otros sistemas Muchos Se establecieron fácilmente Y otros tuvieron que divagar Por más tiempo En la consecución De su nueva morada Por aquellos tiempos La tierra poseía En su corteza A sus habitantes Habitantes Que en algunas regiones Eran más desarrollados Física e intelectualmente Que en otras Y de varios matices Y estaturas Fue entonces Cuando llegaron Los que buscaban refugio Y provenían De los contornos De la estrella de Vega Pero igualmente Seres que procedían De varios de los planetas Del sistema de Sirio Había dos lugares En la tierra Que eran muy prósperos En ellos tenían Su aposento Seres de tez morena Y con algunos Buenos dotes De inteligencia El primero estaba Situado en el océano Atlántico Era como una gran isla Que iba desde Lo que hoy es la Florida Hasta Brasil Y hasta la península Ibérica Ese lugar Luego fue marcado Con el nombre De la Atlántida Multicultural El segundo lugar Se iniciaba Al oeste de California Y se componía De una gran multitud De islas Que terminaban En lo que hoy es China Japón Y sus adyacentes Sus habitantes Eran de baja estatura Y de ojos rasgados De tez muy oscura Este lugar Fue llamado El continente de Lemuria Al continente De la Atlántida Llegaron los seres Provenientes De los planetas sirios Se establecieron En dos poblados Que luego fueron desarrollados El primero Fue llamado Poseidón Que era su capital Y el segundo Edoma En el primero Se asentaron Los más sabios Y en el segundo Los descendientes De estos En unión con los seres De origen terrenal Con la llegada De los sirios Se despertaron En la tierra Las matemáticas Así fue como Los atlantes Se transformaron En científicos Constructores Y de grandes dotes En el utilizar Las fuerzas De la razón matemática El continente De Lemuria Se situaba Al oeste de California Se extendía Hacia el sur Hasta cerca De las costas peruanas Y hacia el oeste En una serie De islas Hasta lo que hoy es China Lemuria Se distinguía Por tener una capital Llamada La ciudad de Mu En ella Principalmente Se alojaron Los seres Que habían llegado Provenientes De la estrella De Vega En la constelación De Lyra Eran seres Muy parecidos A los hombres De la tierra Poseían Tesa amarilla Ojos rasgados Y su estatura Era de 270 A 320 metros Los Lemures Se diferenciaban De los atlantes Porque eran más mentales Mientras los atlantes Eran manejadores De las fuerzas físicas Que tenían una gran capacidad De conciencia Eran nobles Y poseían la virtud De guardar La información estelar En cristales Que en ella región Eran abundantes De la cultura Lemur Quedaron varias civilizaciones Importantes En conjunto Con los atlantes Los mayas Recibieron influencia Lemur A través de un gran ser Llamado May Los incas Fueron descendientes De Lemures Procedían De una de las colonias En el continente americano Cuya cede Era la ciudad De Iwanaku A orillas del lago Titicaca La filosofía Más antigua De la China Y su cultura Proceden De la vieja Lemuria Ejemplo de ello Es el I Ching O I King Lo mismo La cultura coreana Y la Mongolia En la Sierra Nevada De California Septentrional Se halla un volcán Apagado llamado El Monte Shasta En lo profundo De él existe Un amorado Donde habita Una colonia De descendientes De Lemuria Las islas de Japón Son reminiscencias Lemures Que superaron El hundimiento Lo mismo Que las islas De Hawái La Polinesia La Micronesia Y la isla De Pascua Los habitantes De la Lemuria Vivían muchos Cientos de años Y su gran rector Era un ser De nombre Haramomuru A quien todos Llamaban Nero Durante todo el tiempo Que duró La gran luz Lemuriana Y además De que todos Sus habitantes Gozaban de gran Inteligencia Amor y Verdad Luego de años Lemuria Se encontraba En pleno apogeo Junto con la Atlántida Pero los sabios Proyectaban un gran diluvio Gracias a su gran conexión Con la tierra Lo que hizo Que los lemurianos Guardaran mucha información En cristales Y también Contaran Todo lo que sea útil A las demás civilizaciones A manera de preservar La información Además de construir Complejos túneles Para evitar el diluvio Finalmente llegó el momento Se dirigieron a los túneles Esto ocurrió Aproximadamente un año Antes del gran diluvio El amor 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 ya estamos de regreso ya estamos de rebote en la fábrica de artes y oficios Faro Indios Verdes al norte de la ciudad de México nos escuchan a través de faroindiosverdes.info en esta tarde soleada hoy que es 15 de mayo del 2018 en estas botellas de mar de los martes en esta historia que contaban los viejos más viejos que los más viejos todas las grandes culturas a nivel mundial en diferentes continentes han hablado de esta creación de esta creación del universo de los mundos y de esa gran guerra galáctica algunos dicen que fue una guerra galáctica otros lo mencionan con otras cosas pero dentro de la tradición oral Hopi que es la que nos ocupa el día de hoy se dice al igual que en muchas culturas y civilizaciones del mundo como la romana, la griega la cultura judeocristiana que estos cachina convivían con ellos y no los veían como seres o como dioses debemos aclarar que desde el primer mundo los humanos estaban en contacto con los cachinas se trataban de seres visibles de apariencia humana que nunca fueron tomados por dioses sino solamente como seres de conocimientos y potencial superiores a los del ser humano una vez que llegaban al macizo continental después de esta gran catástrofe que todos conocemos como el diluvio universal se establecen en la ciudad de Tiwanaku allá en el Perú emigran más hacia el norte estableciendo ciudades como Machu Picchu posteriormente atraviesan grandes selvas que es lo que nos cuentan y se establecen nada más y nada menos que en Palenque en Palenque esta gran ciudad es conocida como la ciudad roja después de tener guerras y conflictos porque ya saben cómo somos los seres humanos siempre estamos en busca de la ambición y del poder varios grupos siguen más hacia el norte y relatan que encuentran un gran muro congelado que los hace regresar al sur y se establecen algunos en las cuatro esquinas ahí también el lugar que habitaron los Anasazi y que merecía hablar mereceríamos hablar de la historia de este pueblo pero ya veremos además de una teoría en que los Hopis mencionan que existió un clan un clan que era el clan de la serpiente que emigró hacia el sur y que nunca regresó algunos lo relacionan con esa gran travesía de 200 años que hicieron los mexicas desde Aztlán hasta el centro de México para los Hopis el primer mundo fue Topela que era un espacio infinito antes sólo estaba el creador que se llamaba Taiowa todo lo demás es espacio infinito no había principio no había fin no había tiempo ni forma ni vida sólo un vacío inmenso cuyo principio y fin tiempo forma y vida estaban en la mente de Taiowa el creador entonces el infinito concibió lo finito y le da vida a un a alguien a Sotugnán diciéndole te he creado a ti la primera fuerza el primer instrumento en forma de persona para llevar a cabo mi plan de vida en el espacio infinito Sotugnán hizo lo que se le había ordenado hizo formas dispuso los nueve reinos universales uno para Taiowa que es el creador uno para él mismo y siete universos siete universos más para la vida que vendría la idea de la nada previa a la creación en la cual sólo estaba el creador y el infinito sin tiempo ni forma es a través de la palabra y la separación de las aguas esto de los siete universos en vez de los siete días etcétera de algunas culturas incluidas la Torah misma en la que se repiten los mismos conceptos y expresiones de la creación del universo también esto se habla en los cinco primeros libros de la Biblia Hebrea o el Pentateuco según los religiosos fueron escritos por Moisés por inspiración divina al igual que en la creación que se menciona en el Perú por los Incas luego Sotugnán fue al universo que contenía lo que habría de ser Tokpela o sea el primer mundo de ello creó a la que permanecería en esa tierra y sería su ayudante y le dio el nombre de Kokianwuti que es traducido algo así como la mujer araña quien al despertar a la vida y recibir su nombre Sotugnán le dijo he aquí la tierra que creamos tiene forma y sustancia dirección y tiempo principio y fin pero no hay vida sobre ella no observamos movimientos gozosos no escuchamos sonidos regocijados pero a ver espérenme porque yo les iba a poner esto pero ya me hice bolas es que aquí hay un montón de cosas que mover pero les estaba contando acerca de esto cuando crea a a Kokianwuti no observan movimientos gozosos no escuchan sonidos regocijados que es la vida sin el sonido y sin los movimientos por eso se te otorga el poder para crear esa vida has recibido el conocimiento la sabiduría y el amor para bendecirla a todos los seres de tu creación siguiendo esto y bajo las instrucciones de Sotugnan Kokianwuti la mujer araña mezcla el tuchbala que es un líquido de su boca suponemos la saliva y forma dos seres los cubre con una capa hecha de sustancia blanca la sabiduría creativa y les canta la canción de la creación al destapar a los dos seres que eran gemelos les dijo eres Pogianwoya y existes para ayudar a mantener un orden en este mundo cuando se coloque la vida en él recórrelo ahora pon tus manos en la tierra para que termine de solidificarse he aquí tu deber y al otro le dice eres Polangagoya existes para ayudar a mantener un orden en este mundo cuando se coloque la vida en él debes recorrer el mundo y emitir sonidos para que se escuchen por toda la tierra cuando esto se escuche serás conocido también como eco pues todo sonido es el eco del creador Pogangoya viaja a la tierra solidifica las partes altas y crea grandes montañas Polangagoya hizo sonar su voz como se le había ordenado y todos los centros vibratorios a lo largo del eje de la tierra entre polo y polo resuenan con su llamada así hizo que todo el mundo un instrumento de sonido al concluir sus deberes Pogangoya fue enviado al polo norte del eje del mundo y Polangagoya al polo sur juntos recibieron la orden de mantener en rotación correcta el mundo una vez que crean el mundo Kokiangoti recoge tierra ahora de cuatro colores amarilla roja blanca y negra las mezcla con el tushbala las moldea y las cubre con la sustancia blanca de su capa la sabiduría creativa misma al igual que antes entona la canción de la creación sobre las formas al destaparlas eran seres humanos creados a la imagen de Sotugnan luego crea otros cuatro seres con su propia forma eran Wutis compañeras para los primeros cuatro seres varones cuando la mujer araña quita la capa las formas cobran vida corría la hora de la luz amarilla Sikampnupa y la segunda fase del amanecer de la creación cuando el aliento de la vida llegó al hombre al poco tiempo el sol apareció en el horizonte secó la humedad en sus frentes y endureció el punto blando en sus cabezas de acuerdo con la tradición la historia de la humanidad en la tradición Hopi está dividida en periodos que ellos denominan mundos al igual que los mundos que también dentro de la cosmogonía mexica se mencionan para la cosmogonía mexica estamos en el quinto en el quinto sol y para los Hopis estos han sido separados por terribles catástrofes naturales el primer mundo sucumbió por el fuego los cachinas salvaron a los que eran hombres justos los llevan bajo la tierra con los hombres hormiga cuando este mundo se enfría vuelven a salir al exterior pobla nuevamente con el paso del tiempo se vuelven a corromper y es destruido el Tokpela el segundo mundo se llamó Tokpa sucedió lo mismo viendo el segundo el viendo esto el segundo cuando se enfría el primer mundo los hombres hormiga les ordenan a los a los pueblos que salgan nuevamente a la faz de la tierra y pasa otra vez lo mismo llegan se poblan pueblan nuevamente el mundo colonizan ciertos lugares ciertas tierras se hacen clanes se hacen tribus se vuelven a corromper y nuevamente se le ordena a Palangagüeya y a Pocangüeya soltar los ejes que sostienen así el mundo y el mundo da un giro sin control hasta que termina congelado hasta que la mujer araña les ordena sostenerlo nuevamente los polos similar a lo que Atlas hacía para sostener el mundo nuevamente los cachinas hacen que desciendan con los hombres hormiga y ahí permanecen hasta que se descongela ya cuando viene el tercer mundo que es el Cuscursa este este mundo vuelve a suceder lo mismo lo vuelven a poblar se vuelven a corromper y este tercer gran mundo termina con un diluvio que lo lleva a la destrucción este hecho marcó su fin la población de acuerdo con el recuerdo de la tradición de los Hopi llega a la nueva tierra por caminos diferentes los seleccionados para recorrerla inspeccionarla y prepararla fueron llevados allí por aire a bordo de los escudos volantes que conducían los cachinas y algunos otros por barcas el gran resto de la población se tuvo que salvar esta enorme distancia en barcas el mundo actual que es el cuarto según la cosmogonía de los Hopis está llegando a su fin y dará paso a un nuevo mundo en un futuro no muy lejano en total la humanidad reverá recorrer los siete mundos o los siete periodos que creó Sotugnan hoy en día los cachinas ya no existen en la tierra un día los cachinas los dejaron regresaron a las estrellas y los pueblos olvidaron las enseñanzas de sus maestros los Hopi como fieles seguidores de las tradiciones de sus antecesores continúan esperando el regreso de sus maestros para cuando termine el mundo actual a la espera de este ansiado regreso los Hopis han venido fabricando rigurosamente con el mismo diseño generación tras generación unas máscaras y muñecos que al igual que sus maestros llaman cachinas estos muñecos portan extrañas indumentarias y cascos así como representaciones de animales con una fuerte connotación simbólica para resaltar el carácter individual de los verdaderos cachinas o maestros a quienes representan también estos muñecos son la forma idónea en la que los niños jueguen y no se asusten y reconozcan a los cachinas cuando estos regresen de nuevo según los Hopi las primeras señales proféticas para que esto suceda ya ya están apareciendo como ven es algo muy interesante que se ha llevado a cabo desde una tradición oral de siglos tras siglos que también tiene que ver al igual que con los mayas con los incas ese gran hermano con los mexicas ese gran hermano que un día se fue y que prometió volver y que los Hopis los mexicas y también algunas otras culturas los siguen esperando en fin les voy a poner una rola una rolita que tiene que ver con con quien ya no sé ni con quien a ver esta rola tiene que ver pues con los nativos norteamericanos es una fusión de de música de cantos antiguos con una música moderna lo que estamos viendo es la piedra de la profecía en donde se dice y está profetizado los tres los tres periodos que son las H de hasta arriba los tres mundos y ellos dicen que los de abajo son las líneas en donde ellos en donde ellos también algunos se han dejado corromper mencionan también una guerra mundial y el fin del tercer del tercer mundo del tercer periodo bueno les voy a poner una rolita nada más dejen encontrar el programa que está aquí y así ya sé esta se esta es con el espíritu sagrado sacra spirit se llama yeha noha espero que les guste a ver aguantenme las carnitas ah también es dentro de la imagen se dice que viene el cachín azul que el cachín azul es el que nos va a profetizar el inicio de lo que es la purgación y el cachín arrojo va a ser la purificación dentro de esto que es la cosmogonía de los nativos del norte de américa los hopis bueno ahí les va la rola esta se llama sacred spirit yeha noha ahí les va estás escuchando FIB Radio vida y movimiento al norte de la ciudad noha ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nació fruto de una relación esporádica de su jefa A ver Y déjenme ponerle esto para que se vea más bien de lo que estamos hablando Y no que me estén viendo nada más a mí Él nace, como les contaba, de una relación esporádica Tarda años en saber su verdadero apellido Fue el undécimo, el once hermano de una familia negra en una época Y un lugar muy complicado para alguien de color La música comenzó a atraerle a una edad muy temprana Y comienza a tocar el arpa y la armónica y a faltar a la escuela En un problema de la vista fue la excusa para abandonar las clases definitivamente Y se centra en la música en la que era más bien, dicen, mediocre Yo no lo escuché ninguna vez antes de que fuera tan bueno Pero dicen que antes era mediocre Y en las mujeres una pasión que lo obliga a oír Era, bueno, era mujeriego el compa Y lo obliga a oír y a cambiar de nombre más de una vez Perseguido por bastantes, bastantes maridos celosos En la adolescencia comienza a tocar la guitarra con idéntico tono Poco virtuoso Pero en el 29 encontró la estabilidad junto a Virginia Travis Con la que se casa Ella queda embarazada y por primera vez parecía Y aparecía la felicidad en su vida Pero en abril del 30 Virginia muere en el parto junto al bebé Ella solamente tenía 16 años Ya ven que en aquella época era bastante común Que las chavas se casaran a muy temprana edad La vida de Robert da un vuelco Y refugia su tristeza en el blues Comienza a viajar Siguiendo los grandes del blues Y tocando sin ningún éxito Hasta que decide volver a su ciudad natal Donde una viuda adinerada Esther Lockwood Lo acoge y con ella tiene un hijo En este periodo de tiempo Cuando sus conocidos comienzan a sospechar Ya que Robert nunca había sido buen músico Comienza a tocar una ejecución perfecta Propia de la admiración de grandes figuras De la época que consideraban Que tocar así de repente No podía ser otra cosa Más que haber hecho un pacto con el diablo La leyenda cuenta que Robert Johnson Se vendió su alma al diablo En el cruce de la actual autopista 61 Con la 49 En Clarksdale, Mississippi A cambio de tocar el blues mejor que nadie Esperó que en el cruce de los caminos Hasta medianoche con la guitarra en la mano Hasta que el diablo Se la devolvió Y las manos de Robert Solo tenían que deslizarse por el mástil O por el brazo Para interpretar El mejor blues El mejor blues de la historia Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos Nunca se quedaba en un mismo lugar Como si huyera constantemente El público afirmaba que tenía Algo mágico que cautivaba Ya habíamos hablado de esa historia De Paganini Que también le pasó lo mismo Tenía un gran virtuosismo Era el más chipocles con el violín Para los 1800 Lo mismo pasa con este compa Con Robert El público afirmaba que tenía algo mágico Que cautivaba Sorprendía al público Con su música y su guitarra Que sonaba como si fueran dos Algo que también hacía aquel compa Su voz Que podía cambiar de forma Sus ojos fijos que miraban como poseídos Eran incapaz de quedarse en un solo lugar La letra de las canciones se trataba Sobre desesperación religiosa O demonios interiores Y dos de sus más grandes éxitos Hacían referencia a un supuesto pacto El Cross El Cross Road Blues Que habla de un cruce de caminos Que muchos consideran como el lugar señalado Para el pacto Y la letra de otro de sus éxitos Me and the Devil Blues Que dice Early in the morning Where you knock my door Early in the morning When you knock my door I say Hello Satan I believe it's Time to go Temprano en la mañana Cuando golpeas a mi puerta Digo Hola Satan Creo que es tiempo de partir En uno de estos conciertos Fue descubierto por un promotor musical Y entre noviembre del 36 y junio del 37 Graba 29 canciones Algunas con dos tomas Que junto con dos fotografías Son el único testimonio De su paso por este mundo Este material Junto con alguna versión Componen los 11 LPs De su discografía Y que la casa editaría poco a poco Una anécdota es que Robert Hizo las grabaciones con su guitarra Aquí son medio destruida Y de la que no se separaba jamás De cara a la pared Los directivos del estudio Corrieron el rumor de que Era para que no le vieran Los ojos poseídos al cantar Aunque algunos músicos Lo atribuían a que las habilidades Como A que A esas extrañas habilidades Pero se decía que lo hacía Porque era de una mejor acústica Como ejemplo Tras una tarde de charla En la radio de fondo Y Robert sin prestar atención A la música Era capaz al día siguiente De reproducir cada canción Por orden Y nota por nota Algo muy curioso En un terreno algo más mundano La fama de Johnson Como intérprete Comenzó a extenderse Por los alrededores Con sus composiciones Sweet Me Home Chicago Love in Vain O su desgarrador sexual Terror Plain Blues Canciones que ejecutó Con su particular estilo En las únicas dos sesiones De grabación Que realizó Que realizó En su vida Algo muy polémico Esto De Robert La primera de estas grabaciones Tuvo lugar En una habitación De hotel en San Antonio En el 36 Donde dejó constancia De la imagen De una encrucijada En la vida De un músico Con crossroad blues Al año siguiente Realiza la segunda sesión Que posteriormente Reuniría En el sello Vocalion Y que buscarían Eminentes folcloristas De las décadas siguientes Para acabar Formando parte De una compilación Imprescindible Llamada King of the Delta Blues Singer En el reducido listado De canciones grabadas Por el músico Encontramos también Composiciones de turbias Referencias Como Me and the Devil Blues O Hellhound on my trail Canción Esta última En la que el artista Oía de un perro del infierno Que seguía su rastro Nada menos Una persecución Que llegó a su fin El 16 de agosto De 1938 Su leyenda Aumentaba A pasos agigantados Y la gente Acudía en masa A verle atraídos Por su música Y por el mormo De su personalidad Cada vez más esquiva Que lo llevó A tocar En semipenumbras Para que la gente No tuviera Una manera De puntear Que no viera Su manera De puntear La guitarra A ver Espérenme Déjenle Muevo aquí Al aire A estufas Con los celotes Es que Me distrae Este aire El mormo Error de seducir De seducir a la mujer Del dueño Del local Donde tocaba Esa noche El Riff Forks Y le dieron Una botella De whisky abierta Antes de que Robert Pudiera beber El músico Que lo acompañaba El músico Que lo acompañaba Se la arrebató Y le dijo Que eso No se tenía Que hacer Que no se tenía Que beber Nunca 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 De los Nuncas De una botella Abierta Antes De que Esto pasara Bueno Robert se enfada Le trae nuevamente Otra botella También abierta De la que bebe En mitad del concierto Robert Deja de cantar Deja su guitarra A un lado Y salió a la calle Los tres días Que siguieron Estuvo delirando Hasta que murió Envenenado Por la estricnina Que contenía La botella De whisky El 16 de agosto Y tenía Nada más Y nada menos Nada más Ni nada menos Que 27 años De edad Y en su nombre Completo Una letra J En las iniciales Un patrón Que se repetiría En nombres como James Douglas Morrison Janis Joplin Jimi Hendrix Brian Jones Y más reciente Amy Jade Wynhouse La letra J Y los 27 años De edad Al momento Al momento De la muerte En Me and the Devil Blues Pedía ser enterrado A un lado De la carretera You might bury my body Down the halfway side Pero existen Tres tumbas Que supuestamente Contienen Sus restos Leyenda o mito O realidad O quizá algo De las tres Hicieron que Robert El mejor Hombre blues De la música Y entre los cinco Mejores guitarristas De la historia Algo De los Algo curioso De los otros cuatro Mejores guitarristas Han hecho Curiosamente Versiones De canciones De Robert Johnson Como Eric Clapton O Keith Richard De los Rolling Stones Quien Tras escuchar A Robert Johnson Por primera vez Enseguida Quiso saber Quien era el otro Guitarrista Richards No podía creer Que fuese Una sola persona La que tocara La guitarra En fin Esta es la historia De alguien Que dicen Que con tal de ser El mejor músico Del mundo Le vendió su alma Al diablo E inicia Una de las Controvertidas Clubes De la historia El club de los 27 La producción Se va a pelear Y no saben Si Tendremos que hablar De los otros chicos Que forman Ese Ese trágico Club de los 27 En fin El tiempo se me termina Ya son las 16 Con 14 De este 15 de mayo De 2018 En estas botellas De mar De los martes En este ejercicio Radiofónico Que hacemos Desde el norte De la ciudad De México Desde Este paraíso De esparcimiento Y cultura Donde les lanzamos Esta botella de mar Donde la codificamos La embotellamos Y la lanzamos A ese inmenso mar De la internet Esperando que de aquel lado Alguien la destape Alguien la comparta Con nosotros Dentro de todas Las botellas de mar Lanzadas en la historia Siempre Siempre Se emite un mensaje Y nosotros Les dejamos Una postdata Una postdata Que tiene que ver Con los indios Hopis Con los nativos Americanos El pueblo Hopi Esta Esta postdata Se llama Las claves Del amor Incondicional Es un poquito Larga Y nosotros Solamente Les vamos a dejar Algunas de las frases Que contienen Esta Este texto Este texto De los Hopis Los dejamos Por último Con un blusecito Pero este blusecito Es nacional Es de Real de 14 Espero que les guste Está bien chido La postdata Dice así Sin reserva Ni duda Te permito Cada elección Para que aprendas De la forma Que te parezca Apropiada Es vital Que seas Tu propia Persona Y no Alguien Que otros Piensen Que deberías De ser En la medida De mi capacidad Sin denigrarme U oponerme En un compromiso Te apoyaré En eso No puedo saber Que es lo mejor Para ti Lo que es verdad Para ti O lo que necesitas Porque no sé Lo que has elegido Aprender Como has elegido Aprenderlo Con quién O en qué Periodo de tiempo Solo tú puedes sentir Tu excitación interna Y escuchar Tu voz interna Yo Solo tengo La mía Reconozco Que aunque sean Diferentes Entre sí Todas las maneras De percibir Y experimentar Las diferentes Facetas De nuestro mundo Todas Todas son válidas En fin El tiempo Se me termina En estas botellas De mar Los dejo Con una última rola Déjenme cargarla Porque no la puse En el En el mezclador Esta Se llama El blues Del atajo Esta es con Real de 14 Fernando Barrientos Cervantes En la voz Hasta La próxima La próxima La próxima La próxima Multicultural Voy a liar un tabaco En un solo de blues Dame el tono muchacho Anda, apaga la luz Es el blues del atajo Que comienza en mayor El vecino de al lado Ya sacó el acordeón Yo nací un día nublado Creo que nunca paró De llover en las calles Alguien dijo que en noviembre lloró A los quince de casa Me salí a recorrer Esta tierra adonada De dolor y placer De dolor y placer Estás escuchando FIB Radio Vida y movimiento al norte de la ciudad Conocí a una mujer Que vendía la ocasión Me mudé a su querer Iba hambriento de amor Iba hambriento de amor Diecisiete una lira Hijo a rock and roll ya Entre humo y bebida Hijo a vagabundear Vine a dar con un blue En un frío callejón Olvidé lo demás Me subí a su vagón Al final Multicultural ¡Suscríbete al canal! Hijo a rock and roll ya Gracias.